¿Una nominación casi que sorpresiva para vos, por la emoción que volcaste en redes? Sí, 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 muy, 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 muy. Estoy muy emocionado. Creo que es la mejor de todas. Esta tercera, ojalá que sea la vencida y si no seguir laburando, pero creo que esta fue la mejor. Por ella y por la gorda y por todo. Eso te iba a decir, tiene que ver con vos, con la familia que armaron, con el humor también volcado desde ahí. ¿Cómo la vivís vos? Es muy lindo poder acompañarlo, la verdad. Muy lindo. Bueno, recién llegado de vacaciones. Recién, recién llegamos. ¿Ayer? Ayer llegamos. ¿Se notan el color? Tenemos colorcito, ¿no? Lo intenté aguantar como un campeón de Jules. Bueno, muchos amigos, muchos conocidos, ternados, nominados. En tu categoría particularmente, si no ganas vos, ¿quién te gustaría que gane? Pablito Castillo. ¿Tenés algún otro favorito? En mi categoría, es que mi categoría está muy buena. Creo que Pachu me encanta, desde muy chiquito, Rada es una bestia. Todos lo merecemos, me parece. Está bueno. Y creo que eso está bueno de este premio, que si bien todos queremos ganarlo, todos le deseamos lo mejor al otro. Pregunta importante. María Becerra, que estuvo hablando sobre la salud mental, entre muchísimos más artistas que hablan siempre sobre la ansiedad, vos también estuviste hablando en alguna oportunidad sobre este tema. ¿Crees que la era digital, bueno, justamente las redes sociales potencian todos estos síntomas? Sí, 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 obvio. ¿Y cómo se combaten? Yo le puse para que no me manden más mensajes, pero no por malo, sino justamente por eso. Me hacía muy mal en la cabeza y un día, hablando con ella y con mi psicoanalista, decidimos eso. Psicología, yo qué sé. De otra manera, yo no soy bien para dar consejos. ¿Pero cuánto tiempo le dedicás al contenido, Carmen? Trato de dedicarle el laburo. Hacemos contenido, lo subimos y después trato de dedicarle a la familia un poco. Dale, bueno, mucha suerte. Gracias, gracias, de verdad, de todo corazón.